El Valle Enlazando nuestras raíces con la tierra Uniéndonos a la experiencia de la palabra Somos la infertil lanzando nuestros ojos Hacia el sol Almenar Un lugar para crear Almenar Un espacio abierto para ti Hoy surge la conciencia y la voluntad El año en abril Y el bajo unirán fin Nuestras voces juegan con el viento El que abraza con fuerza la regüe y alquillar Somos cordillera, tierra alta para el vuelo emprender El sol amanece minando el valle Los frutos de la cosecha listos están Para construir un mundo de magia y de realidad Almenar Almenar Un lugar para crear Almenar Con un espacio abierto para ti Donde surge la conciencia y la voluntad El sol amanece minando el valle El sol amanece minando el valle El sol amanece minando el valle Gracias.